Ya no oí nada de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar De libros y maletas Y bien de fotos tuyas de andrés Tengo que tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu amigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero tenerte esperando Y yo quiero tenerte a morir Porque he mirado tu mirada buscando mi cara La madrugada de 20 de enero saliendo verde Porque he mirado tu mirada Y yo quiero tenerte a morir Y yo quiero tenerte a morir Porque he mirado tu mirada Y yo quiero tenerte a morir Que he mirado tu mirada Y yo quiero tenerte a morir La madrugada de 20 de enero saliendo red